Bueno, nosotros hemos estudiado una serie de programas sobre el tema del poder, el ejercicio del poder, la ausencia del poder. Hoy nos llega el tema del vacío del poder. Pero antes de meternos en el vacío, Jorge, quizás nos ayude a contextualizar mejor, desde mi perspectiva, nos puede ayudar a contextualizar mejor el vacío del poder, si antes usamos como referente la ambición del poder. Porque hay gente que no quiere cuarto, lo que quiere es poder. Bueno, primero soy la a gusto, soy la, buen provecho para todos. Gracias Jorge Morillo, psicoterapé, ¿cómo tú estás? Bien, bien, para todos, ahí me disfruté a Miguel José y todo el discurso del tema de los juegos de video, estuvo muy bueno, exquisito, exquisito. Bien, mira, primero el tema del simbolismo del poder, ya, una, cuando decimos de que hay un vacío de poder, es porque antes estaba lleno. Tú no puedes extrañar algo que tú nunca has tenido. O sea, tú tienes que primero tenerlo, para luego, entonces sentirte con ese vacío, ya, ok. Ahora, el poder, en la, en la, en la, mira, dile a Miguel José, que tiene, dile a Miguel José, que tiene, dile a Miguel José, y que, y que más le vale, cuidado, que está hablando. Miguel José, dígame el micrófono. Dile a él que yo lo estoy oyendo. Ah, jajaja. Mira, Miguel José, pero está bien, oí la parte buena, está buenísimo. Sí, aquí está, pues. Hablando aquí de ti. Mira, estamos en vivo. Ya. Así oye, así. Está bueno, ya oye, se leí. ¿Qué era del micrófono, Miguel? Bueno, mira, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, así que está bien. Son unos, unos, unos amigos, yo, Jocelyn. Amigos, colegas. Sí, son amigos y colegas, muy, muy buenos, muy buenos. Él, bueno, te decía del poder. El, el poder está presente en la historia de la humanidad y en la, y en las relaciones humanas, ¿ya? Tanto, tanto en la construcción social, en la construcción de la familia, también como en la construcción de la, de la identidad, ¿eh? Sí, ahora, el ser humano viene viendo el poder, dirigiendo las reglas y poniendo las reglas del juego desde la figura del padre, ¿ya? El padre, o sea, la figura del padre no como el hombre, sino con quien tiene la autoridad. El psicoanálisis plantea y dice la figura del padre, pero el padre no como papá, sino como quien representa el poder. Una madre puede ser quien representa el poder, tener la figura de la autoridad. Bien, ahora, esa figura y ese poder no es un tema económico, que como tú bien planteabas, puede ser conocimiento, puede ser una posición, puede ser dinero, puede ser exhibir algo, tomar algo, tomar una decisión. Entonces, esa búsqueda del poder está presente en, en el sentido de la vida de todo ser humano. Lo que pasa es que ese poder... Desde siempre, desde siempre. Sí, sí, porque es, es, es la, en los procesos de identificación, tú te identificas con la figura que tiene el poder. O sea, tú te identificas con el líder de la familia. Claro. Entonces, ese liderazgo es un juego de poder que tú sigues y que, y que le da sentido a tu, a tu vida y organiza la vida del ser humano, del, de la sociedad, de la familia, del, de la niña, del niño, ¿ya? ¿Y qué hace, qué hace entonces? Por eso es que el poder, por eso es que te decía la otra vez, que el, el, el poder es algo que está en movimiento, porque el poder primero lo tenía tu papá, ahora lo tienes tú, mañana lo van a tener tus hijas. Ya, o sea, tú estás ahora a la cabeza liderando el programa, más adelante, en la medida que tú vas avanzando, tú tienes el liderazgo, en la medida que vas avanzando, tus hijas van creciendo contigo. Y cuando tú ves que empiezan a llevarte a la contraria, a confrontarte, a decirte así, no, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto, es una búsqueda de ser como tú y de tener el liderazgo que tú tienes, ya, que es sano, que es sano, ¿eh? Eso no es, no es enfermizo, es sano. Tienen que, ellas tienen, tus hijas tienen el desafío de ser, el, de, de ocupar el lugar que tú, que tú tienes y ser mejor que tú. Y eso es un juego de poder, simbólicamente hablando. Ok, ok. Entonces, inmediatamente ocupa en tu lugar, se van a volver tú y van a hacer las cosas que tú te estás haciendo y te van a cuidar a ti como tú has cuidado de ella. Importante es que podamos establecer que no es literal ni personalmente, que es un asunto, es un asunto simbólico. Es simbólico, es simbólico. Es un asunto simbólico. Claro. O sea, porque es, es ocupar tu, pero el tema es ocupar tu lugar, ¿ya? Entonces, ese, ese juego de poder, tú lo ves en todos los, todos los lugares, en una empresa, en una, en una, en una institución pública, en una institución política, en la familia, en la, en la sociedad. Mira, yo recuerdo, yo recuerdo, y vámonos particularmente a tocar el tema del poder político, porque se está produciendo en este momento, indiscutiblemente, que ya, ya comienza, no es que ya comienza, ya hace rato que se viene sintiendo la soledad del poder, en el poder político. Y, consecuentemente, en el poder económico, poder informativo, poder comunicación, ese poder se está perdido. Entonces, yo decía, Miguel, ¿qué pasa a nivel político con esa ambición de poder? Bueno, recuerdo que hace muchos años era presidente todavía el doctor Joaquín Malaguer, y yo no sé si tú te acuerdas de Pamela, la corporecita que le hizo una entrevista al doctor Malaguer, y le preguntó, que si era tan bueno ser presidente, que la gente quería, que los hombres querían ser presidente. Entonces, es tan bueno el ejercicio del poder, que se convierte, a veces, en un objetivo único. Tú tener el poder y estar a la cabeza de algo, o sea, eso, 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 eso es el, se vuelve, se vuelve gratificante, se vuelve estimulante. Tú sabes qué es tú estar a la cabeza de algo y que todo el mundo a ti te adule, te se ría de tu chiste malo, te busca la vuelta, te busca el lado. Él te da reconocimiento, te hace a ti convertirte en la persona más importante. ¿Dónde viene entonces la pérdida de la orientación, la pérdida del sentido, y te hace, te desubica, te difurcas, y no te das cuenta que ese, que ese, que todo, toda esta parafernalia que se monta, no se monta alrededor de la persona, se monta alrededor de la posición. Del poder, alrededor del poder, el vacío del poder, el vacío del poder es la pérdida del poder. Mientras más te adulan, mientras más te adulan, mientras más te adulan, peor es el vacío. El vacío del poder es la pérdida del poder. Ya no tengo poder, entonces al no tener poder, vuelven las cosas a estar como antes. Por eso es que el poder es algo que va en movimiento y tienes que entender hacia qué vas a usar y qué vas a hacer con el poder. Al tener tú el poder, inmediatamente tú empiezas a cuidar de los otros, a velar por los otros, hacer que los otros puedan crecer y darle oportunidad para que crezcan y para que en su momento lo ocupen. Cuando tú sales, tú sales ocupando un lugar, un lugar místico, un lugar sagrado, un lugar donde, donde tú tienes que ser alguien de consulta. ¿Por qué? Porque estoy aquí, porque tú me llevaste a mí este lugar y ahora yo voy a cuidar de ti, que es lo que pasa con el tema del padre y el abuelo. Yo cuido de ti, te ayudo a crecer, te ayudo a colocarte aquí donde yo estoy y ahora tú cuidas de mí. Entonces, ¿qué ocurre con el poder? Cuando el poder, en vez de tú usarlo al servicio del bienestar de la sociedad, del bienestar de la comunidad, del bienestar del barrio, del bienestar de la familia. Si tú no lo usas a ese servicio y tú te crees que el poder ya lo tienes tú para ti, entonces terminan quitándotelo. Por eso es que las grandes, o sea, todos los grandes dictadores terminan muriendo, muriendo, busca los grandes dictadores. Ahora, ahora, Jorge, Jorge, a nivel de la psiquis de un individuo que ostenta el poder, yo recuerdo que se hacía una historia de, era una anécdota, no sé si será leyenda urbana o si efectivamente estaría cierto, que se decía que el doctor Fernández, el doctor Leonel Fernández, en una oportunidad, mientras se desplazaba por las calles de la ciudad, decía, ¿por qué nos paramos? Y la respuesta de su edecán fue, ¿por qué está pasando el presidente? Entonces, sí, déjale, tú tienes, entonces viene el tema del uso del poder. ¿Qué pasa con la psiquis del individuo? O sea, ¿qué puede pasar, Jorge? Vámonos al escenario especulativo, por supuesto, de lo que puede estar ocurriendo con el presidente Medina, con los ministros y con toda la gente que ha ostentado una posición de poder. Soyla, 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 el que tiene el poder, lo puede usar y dependiendo de lo que haga con ese poder, los que siguen van o lo van a servir o lo van a atacar. Todo abusado tiende a abusar. Entonces, ¿quién es el abusador? El que tiene la figura de poder. Entonces, ¿cómo el abusado se puede proteger de no volver a ser abusado? Convirtiéndose en el abusador. No sé si tú me sigues. O a mí me abusan o yo abuso. Ahora oye esta frase. A mí me venció el Estado. Sí, sí, sí. O sea, tú has, o sea, es abusado. Es abusado políticamente, socialmente, aplastado. Ajá. Cuando tú ocupas ese lugar, ¿qué hace el abusado? ¿Aplastas? ¿Tiende a abusar? Ok, que eso nos da una explicación. O sea, tú tienes un trasfondo, entonces ahora viene, ¿qué ocurre? Llegó un momento, llegó un momento, tengo que tratar de que se vea bien psicológico, bien psicológico, y que no se interprete esto como un comentario político, sino un comentario psicológico. Y me doy el permiso, y me doy el permiso, porque estoy haciendo ciencia contigo. Tú sabes que estas cosas, políticamente, no se cuida de colocarse en esa posición. Pero es un análisis científico, y estoy aquí con este análisis. ¿Cuál fue el tema? Llegó un momento donde, donde tú ocupas el poder, un abusado, todo, todo, no solamente él, sino todo un aparato que fue aplastado por otro. Cuando ocupa el poder, ¿qué hace? Tiende a abusar. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que en medio de toda esta guerra, tú tienes también un pueblo que al final vio y dices, bueno, pero ¿dónde estamos? ¿Y en qué tú puedes? El gobierno pasado tuvo muchas luces, pero también tuvo muchas sombras. esas sombras, ¿en qué fue lo que hizo la luz pública? El abuso. El abuso. ¿Qué fue? Cuando tú te quedas escuchando y viendo y todas las críticas, tú dices, es que es el abuso. Sí, sí. El abuso. Es un uso, es un uso, es un uso. ¿Qué se intentó tomar? Es un uso intracional y abusivo. Abusivo, porque tú, porque tienes un abusado que fue abusado, que una persona que fue abusada y ha hecho uso de ese poder para tomar más poder y para abusar. Entonces, que no es lo mismo cuando tú tomas el poder y tú entiendes que este poder está ahí colocado para tu poder servir, ayudar y hacer que los otros crezcan. ¿Qué fue lo que pasó? No importa el estatus. No importa el estatus, el estatus de origen. O sea, este comportamiento en un abusado carenciado económicamente es el mismo comportamiento de un abusado con poder económico. Una cosa, una cosa es una, es un conocimiento académico y otra cosa es una madurez psicológica. Claro. Tú puedes tener a alguien, tú puedes tener a alguien con poco conocimiento académico pero con alto nivel de madurez. Es así. Ya. ¿Qué pasó con el PRI en México? Hasta donde, yo no soy el más politólogo de todo esto porque no tiene conocimiento. Duraron 70 años. 70 y pico de años, exacto. ¿Por qué duraron 70 y pico de años del poder? Nunca nadie se religió. El que venía, venía con un aparato nuevo, venía un presidente nuevo, con todo ministro nuevo, todo, nadie se religió y se volvía la cosa y ellos mismos se volvían a su propia competencia y como nadie se religió, el que estaba y jugaba su papel en el tiempo que le tocaba y en vez de buscar una religión, en vez de buscar control del Estado, en vez de buscar esto y lo otro, lo que hacía es que le daba paso al otro, al que venía y preparaba al que venía y el que venía y el que venía, ¿qué hacía? Cuidaba del que se iba y cuidaba también de los que vienen. 70 años duraron hasta que uno quiso quedarse con el poder y en ese momento lo perdieron. Claro, claro. En ese momento lo perdieron y provocando como todo este fenómeno. Ok, Jorge, ¿qué pasa después que yo vuelvo a hacer la misma pregunta que he hecho desde el principio? ¿Qué pasará emocionalmente por el presidente electo cuando llega a las escalinatas del palacio de una alfombra roja de toda la guardia presidencial esperándolo emocionalmente cuál es el impacto? Ahora, no tuve respuesta para eso. ¿Cuál es la respuesta cuando ya no hay esta parafernalia? La pérdida del sentido. Tenemos que pensar no solamente en quienes ostentan el poder sino, por ejemplo, en hijos, o sea, el PNR tiene 20 años en el poder. En estos 20 años en el poder, esta generación que nació hace 20 años no conoce otra cosa. cree que siempre va a haber un chofer que siempre te van a poner un seguridad que siempre te van a abrir una puerta que siempre te van a cargar unas puntas que siempre te van a hacer todo este aparataje que va a estar siempre disponible y de repente mira, esto no es así. Lo que yo tenía como conocido, o sea, yéndonos no solamente a las figuras primarias sino bajando. Yo no conozco otra cosa. Y ahora ¿cómo va a ser? Se pierde el sentido de la vida. Tú pierdes el sentido de la vida. Lo peor que, mira, lo peor que le puede pasar al ser humano es perder el sentido de la vida. Guau. Porque cuando tú tienes el sentido de la vida tú no sabes qué va a ser ni sabes para dónde tú vas. ¿Por qué? ¿Y tú no tienes tiempo para prepararte cuando tú sabes que eso inminente no te va a pasar? Si sabes que eso es transitorio tú estás ahí en el programa y tú sabes que va a haber un momento donde tú no vas a querer lidiar con nada de eso y tú se lo vas a soltar a ambar y a cristal y te vas a cuidar tu nieto y cuando vino tu nieto ¿qué tú hiciste? ¿Te conectaste con el momento que venía? Sí. Y llegó un momento y un momento donde tú decías no yo soy la abuela ella es la mamá ahora le toca a ella o sea entonces tú tienes tú estás clara de que el poder que tú tenías como madre ya no es el mismo que tienes como abuela hay un proceso transitorio que va en movimiento va en movimiento ahora si tú si el sentido de tu vida era colocarte en el poder para poder para evitar ser abusado y abusar inmediatamente tú pierdes el poder perdiste el sentido perdiste el sentido ¿qué fue lo que pasó con el mismo presidente Leonel Fernández? Llegó un momento donde tenía que quedarse ahí ¿por qué? por el sentido porque no no podía darle continuidad a eso pudo haberle dado continuidad pero no había continuidad ¿por qué? porque no se colocó ahí que fue lo mismo que pasó con Balaguer no había una continuidad y diferente a Juan Bosch ¿por qué? porque ahí viene el tema el sentido de la vida de Juan Bosch no era alcanzar el poder no era alcanzar el poder ok el sentido era crear una cultura ética de servicio social y esa cultura ética en el momento que estemos listos era que íbamos a estar en ese lugar por eso tú no ves que dicen muchos autores y muchos politólogos desde su lugar Juan Bosch no tenía ambición de poder Juan Bosch no tenía ambición de poder exacto y es verdad que no tenía ambición de poder porque el poder que él buscaba la sociedad y la política no estaba listo porque era un poder era un poder era un poder transitorio donde yo estoy aquí transito y educo para que los otros vengan y eso fue lo que por eso fue que en un momento dijeron ah el PLD es una compañía de hacer grandes líderes grandes presidentes no no el PLD de Juan Bosch ese era el sentido entonces ese era el sentido de la vida el sentido de la vida el sentido de la vida no era perpetuarse no era perpetuarse no perpetuarse en el ejercicio de la mujer no era era perpetuarse en una en una ética en una mística en una cultura ok ok en una cultura pero no no en un ejercicio ambicioso del poder que era lo que si pasaba con Balaguer claro que Balaguer si tenía el poder y se quedó con el poder hasta el final hasta el punto de destruir su partido se quedó con el poder exacto porque se quedó con el poder porque no lo pasó no lo pasó es un poco es un poco el escenario que estamos viviendo ahora yo lo dije lo dije en un momento lo dije en un momento y vuelvo a reiterarlo lo dije en un momento y vuelvo a reiterarlo Danilo Medina se me sigue pareciendo mucho a Balaguer el poder el poder el uso del poder ahora Jorge ¿cuáles son los riesgos que se tiene cuando se pierde el poder y tú no le has buscado sentido a la vida? una depresión una depresión ¿qué le queda? ahora le queda y tú vas a ver el impacto de todo esto cuando estén fuera ¿ya? el impacto de todo esto cuando te fuera y los y los de abajo los que no le dieron paso se van a volver ahora sus verdugos sí, claro se van a volver sus verdugos o sea los que los que no como el poder hay que pasarlo yo lo paso al hijo el hijo al nieto al nieto al nieto o sea lo pasa el maestro al discípulo el discípulo al otro discípulo el discípulo se vuelve maestro y se lo pasa al discípulo o sea el poder hay que pasarle como no lo pasaron entonces cuando tú no lo pasas ¿qué tú haces? entonces que que ese se vuelve en contra tuya y toma el poder a la fuerza porque el poder al final le va a quedar a la generación siguiente o tú son los seres o ellos lo toman ahora finalmente para despedirnos Jorge no sé si tú estamos metiendo el hondo no, no, no para despedirnos para despedirnos Jorge ¿por qué envilece? ¿por qué? ¿por qué envilece el poder? es que el poder no está para quedarse en manos de nadie el poder va perdiendo la medida que va perdiendo el momento y el propósito el propósito tuyo es transitorio con el poder y tienes que entender que ese es transitorio yo estoy aquí estoy en este lugar y es transitorio va a llegar un momento tengo que cedérselo al otro y te lo retrata o sea el lenguaje corporal el lenguaje corporal es devastador porque devastador devastador el lenguaje corporal es devastador devastador estos hombros hacia abajo esa mirada esa mirada perdida y te digo y te digo algo y te digo algo en el fondo él no quería nada de esto porque porque si hubiera querido algo de esto no no se hubiera visto ese decaimiento físico el consumo emocional de tener que estar ahí fue tan grande que que su cuerpo habla es así su cuerpo ya lo digamos ya porque en el fondo en el fondo él estaba montado en una maquinaria que lo llevó gracias se aprió de la maquinaria de Juan Bosch para montarse en la maquinaria de Joaquín Valguer así es y se quedó con la de Valaguer gracias un abrazo muy fuerte siempre siempre es un lujazo conversar contigo un abrazo gracias 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 a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy le pido que por favor se queden con los compañeros de la tarde eso es lo que continúa la programación de sol pongan atención señores